1, 2, 3, 4 Para ustedes es Arnaldo el más querido Viene todo el mundo, vamos a ponerlo en ambiente Todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Pa, 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 pa Ambiente, vamos a ponerlo en ambiente Vamos a ponerlo en ambiente, dice Vamos a ponerlo en ambiente, arriba La buena música Doni Ventura vive Ahora que, 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 que Ay, party Apúntate El barrio de Josefa Solo come pescado El barrio de Josefa Solo come pescado Si le dan otra cosa Los rechazan se ha bravado Si le dan otra cosa Los rechazan se ha bravado Ay, yo no quiero monton Ni platanito asado Yo no quiero cuajito Ni platanito asado Yo quiero que me den Mi mercado visado Yo quiero que me den Mi mercado visado Mi pata con pisao 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 Ay, party Ahora que, 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 que Eh Josefina le pone Platón son fisticados Josefina le pone Platón son fisticados Pero no se lo come El reclama pescado Pero no se lo come El reclama pescado Si me dan otra cosa Quieren verme enojado Si me dan otra cosa Quieren verme enojado Si saben que me gusta Mi pescado visado Si saben que me gusta Mi pescado visado Mi pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao 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 Ay, 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 ay Literal El más querido El otro día en la casa Tuvieron invitado El otro día en la casa Tuvieron invitado Hubo comida fina Pero no hubo pescado Hubo comida fina Pero no hubo pescado Se paró de la mesa Gritando en berraca Se paró de la mesa Gritando en berraca A mí me dan mi pescado Guisao Que me dan mi pescado A mí me dan mi pescado Guisao Que me dan mi pescado Oye Mi pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao, 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 pisao Versión comible Homenaje a don Johnny Ventura Patacón, 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 pisao Patacón, patacón, pisao Viene que se oiga con las manos, viene Tra, tra, tra Tra, tra, tra Con las manos, con las manos Tra, tra, tra Tra, tra, tra Y el duro en duro Pisao Tra, tra, tra Pisao Tra, tra, tra Pisao Tra, tra, tra Pisao Tra, tra, tra Pisao Que se oiga Tra, tra, tra Pisao Tra, tra, tra Pisao Y el duro en duro Pisao ¡Arnaldo, el más querido! ¡Arnaldo! ¡Pero qué bueno este ese tema, brother! Gracias ¡Wow! Me encanta Ese tema, me encanqué de hacerlo con mucha responsabilidad Para continuar el legado como un homenaje a mi ídolo Johnny Ventura Muy bien, estás haciéndolo obviamente en homenaje a Johnny Ventura Este, y cuéntame, ¿cómo él influyó en tu música, Arnaldo? Desde los 13 años, mi primer LP que yo compré de merengue fue Johnny Ventura, el hijo del pueblo, y ha sido siempre mi ídolo, voy a mantener, mientras yo viva, este legado vivo, mientras cantando siempre, hasta el último día de mi vida, Patacón Pisao Patacón Pisao ¿Qué significa Patacón Pisao, Arnaldo? Patacón Pisao son tostones de plátano Es un show con cabezudo, mira aquí está Claro Arnaldín Titi Tostina Ahí está, y los músicos, tiene los duros aquí Está Carmelo, mira Tony, los muchachos Mira, y la nena Es un show completo Y la nena de nuestro bajista, Arnaldo, que cumple 15 años, Solmari Rivera Felicidades, mamá Dios te bendiga, feliz 15 años Felicidades, 15 años Ese es nuestro amigo Tony, de este año, de siempre Oye, Arnaldo, desde ya, sabe que quiero el tema para estar sonándolo aquí para siempre ¿Está bien? Así que desde mañana empieza a sonar aquí con nosotros Le traje estos Tony a todos los presentes ¿De verdad? Hay tostones Hay tostones para todos Arnaldo, con las manos llenas Bien duro Atención todos, se hicieron todos los artistas Mira, Arnaldo vino con tostones Sigan ejemplos, sigan ejemplos Sigan ejemplos, sigan ejemplos Arnaldo, ¿dónde te podemos conseguir? 5969933 en las redes sociales Arnaldo Bellanes, Arnaldo el más querido En Facebook, Instagram O si no ponen hashtag versión comible Y ya estamos ready para las actividades y para los eventos Ready para Navidad Muy bien, fuerte el aplauso para Arnaldo el más querido A la banda, a los muchachos Que los admiro mucho a todos Arnaldo, estamos aquí a tu orden Que el legado de Johnny continúe Que el legado de Johnny continúe para siempre Arnaldo, y el tema está bueno Y lo voy a empezar a sonar desde mañana aquí Gracias Dale, papá, eso está Dale Fuerte el aplauso para Arnaldo Óyeme mis amigos Ya yo estoy preparado